¿Qué les parece si les platicamos esto? En medio de la preocupación y la incertidumbre de que dejó el temblor del 19 de septiembre, el Diablo Becerril nos cuenta la historia dónde terminó este perrito que encontró. Vamos a ver el destino de este perludito. Vamos a verlo. Pues amigos de Al Extrevo, estoy con Sol, que es la dueña de Susú. Este perrito Border Collie que el día del sismo corrió, corrió y corrió y corrió sobre periférico y por fortuna me la topé en el camino y la rescatamos. Yo estaba aquí con la socia de mi esposo, empezó el temblor y la verdad ya me asusté mucho, me asusté mucho, quise agarrar a las dos en lo que le ponía yo la cadena a Yuki, ella se me escabulló entre la gente y ya cuando salí a las escaleras, la busqué y ya no la encontré. Anduve preguntando, acá a la vuelta de la casa hay un sitio de taxis, pregunté, la vieron correr hacia periférico. ¿Qué fue lo que la espantó a Susú? Los gritos, ¿qué sería? Yo creo que los gritos, los gritos de uno, los ladridos de los perros. Pues yo venía en la motocicleta y sobre periférico, justo en el carril central de alta velocidad, ella venía corriendo, venía corriendo, dos veces me esquivó y después se brincó a los carriles laterales que fue donde un taxi se frenó, casi la atropella, fue cuando la agarré de la cadena. Pensé que la había alguien, la tenía en su casa, pensé que a lo mejor se fue a la carretera y la atropellaron. Fue muy emocionante, de veras, cuando ella nos dio al ir a recogerla. Corre y me abrazó, me abrazó y moviendo el rabito como, porque así es ella. Qué bueno que Susú ya llegó y todos la acariciaban. Digo, afortunadamente la encontraste, sí, gracias. Después de todo lo triste que fue el sismo y todo lo que hemos reportado y que vivimos todos nosotros en la Ciudad de México, estas historias nos dan aliento a seguir, nos dan obviamente un poquito de ternura y de alegría a saber que no todo fue feo y triste, sino que hay finales felices. Y pues te agradezco mucho, Sol. Muchas gracias, y bueno, para ti. Y como siempre digo, amigos, ¡Vivan los perros! ¡Que vivan! Eso, que vivan, ¿verdad? ¡Que vivan los perritos! Así es. ¡Extrebo! ¡Extrebo!